La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu bravo glorioso y fuerte sobre la historia dispara, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario se conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu bravo libertario, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y nosotros te detrimos, hasta siempre, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Comandante Che Guevara 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 entre ellos y los de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas. Gracias.